Oigan, pues estoy aquí, desde Televisa, les quiero compartir esta nueva campaña que hicimos, Mi Propósito Eres Tú, para que, pues bueno, la disfruten, la vean, la sigan, la comenten. Yo estoy muy contento de poder formar parte, por supuesto, terminamos este 2019 siendo inseparables y pues ahora el 2020 viene con muchas sorpresas más. Así que espero que sigan ahí, al pendiente, en las redes, los comentarios, los videos, todo es para ustedes y también todos los proyectos que se están formando para este próximo año van con mucho corazón y mucho amor para todos ustedes. Así que desde aquí, La Casa Televisa, les mando muchos besos y disfruten esta campaña, Mi Propósito Eres Tú. ¿Por qué este año hicimos que nosotros fuéramos inseparables? Mi Propósito Eres Tú. Hagamos que el amor sea lo más importante en nuestra vida. Mi Propósito Eres Tú. Nos volvemos a encontrar. Y vamos a vivir, vamos a compartir, pasión y emoción, también vas a reír. Hay mucho que contar, hay mucho que cantar, llegamos hasta ti y no pares de bailar. Uh, 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 uh Donde tú estés sacude tu cabeza y a mover los pies Mi propósito eres tú En conexión, emoción, pasión, corazón, tu conexión Corazón en conexión, emoción y pasión, corazón en conexión Corazón en conexión, emoción y pasión, corazón en conexión Tú, mi propósito eres tú Mi propósito eres tú